bienvenidos nuevamente a otro vídeo más de mkf bonsai primeramente vamos a hablar acerca de lo que he estado haciendo como lo que es el cultivo en el suelo ya en un vídeo anterior creo que en un short les había mencionado en el caso de este capulín este capulín lo he estado cultivando aquí en el suelo si vemos ya tiene una buena base tiene ya dos años dejamos aquí en el suelo si vemos una base aproximadamente unas 4 pulgadas y la comparación de mi dedo que tenemos ya una primera rama en la cual fui seleccionando esta pelearemos un corte de este punto para poder hacerla y aquí tenemos ya una trasera porque está plantado con la dirección hacia enfrente hacia atrás digamos lo de este árbol y también la vivificación obviamente vamos a esperar a ver qué podemos hacer en este caso sale esta rama como una segunda pero se ha manejado un poco débil quizás porque ha estado a oscuras por ello es que le realizamos una poda muy bien y si ven ese tronco está agarrando mucho cara que tenemos más brotes los cuales nos sirven para las demás ramas que queremos necesitar y trasera bien entonces es solamente un adelanto de lo que haremos más adelante porque desarraigaremos este árbol en primavera saludos muy bien y ahora el tema de nuestro vídeo en sí es poder alambrar primeramente seleccionar ramas y también alambrar lo que es este agüehuete es una siguiente actualización de este agüehuete si recuerdan ya se le ha mostrado desde que lo teníamos en un desde que mostré todos mis agüehuetes este agüehuete estaba en lo que es un balde de plástico y lo puse en esta piedra si vemos ya ha adquirido un buen carácter las raíces están bastante gruesa le hicimos también un cambio de frente y aquí vemos los resultados si vemos ya está creciendo bastante bien y queremos que así siga que ha pasado bueno como he mencionado en otros vídeos pues lo dejé brotar lo dejé crecer además de que lo descuide un poco perdió varias ramas más bien perdió varias hojas por un descuido de de agua la verdad es que durante la época de lluvias tuve que ausentarme y entonces pues tuvo como dos resecones es decir falta de agua aunque le ha dejado su balde pero ahorita pues vamos a tener que trabajarlo muy bien primeramente vamos a quitar lo que es las mesas de hecho la mesita giratoria les quería mostrar cómo ha ido su estructura ahora lo que tenemos que hacer es jalar este apice un poco hacia enfrente a ver si esta rama trasera que está bastante gruesa la podemos pasar como una lateral pero difícil y vamos a hacer cuando estuvieron cuando estaban un poco más delgadas pero yo creo que ya no lo vamos a hacer todas formas vamos a irlo trabajando y ya tenemos algunas ramas las cuales vamos a ir acomodando pero de principio vamos a jalar este apice hacia enfrente y darle un poco más de estructura y vamos a ver dónde cortamos o solamente le damos un poco de estructura recordemos que estamos a fechas de noviembre ya estamos terminando lo que es bueno estamos a mediados de otoño pero hagámoslo en cámara rápida y y y y y y y Gracias por ver el video 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 se vean más o menos bien. Esta que está aquí, que es como una quinta, la vamos a recortar un poco más de ese punto. Más o menos me gustó dejarla ahí porque tiene la bifurcación, pero la verdad es que queremos que brote más hacia atrás porque al final van a ser las más pequeñas. Entonces ahorita la dejé así larga, pero más adelante la voy a cortar. Estos rodesitos que no nos dejan ver. Estos vamos a propiciar que broten y después vamos a cortarla de más arriba. El punto es que haga bifurcaciones más cerca del tronco, como en el caso de estas. Entre más cerca tengan las bifurcaciones, se va a ver mejor el árbol. No nos sirve tener ramas así nada más. Muy bien, se nos vino la noche, entonces vamos a mostrarles ahora cómo está nuestro árbol ya ahorita por la mañana. Ya se ve mejor. Solamente les quiero mostrar para que lo contemplen. Esta rama irá más abajo. Vamos a bajar un poquito más, nada más que, como les digo, ahorita no la quiero ni siquiera alambrar. Son nuestras conclusiones finales. Así es como va a quedar nuestro árbol. Aquí es donde quiero cortar esta rama para que saque más brotes. Aquí tenemos estas ramas que, estos pequeños brotes que ya se están bifurcando, son las que después formarán unas ramas después. Entonces los voy a dejar sin tocar la parte de atrás. Si vemos, ya me traje esta rama que también tengo que cortar a esta altura para hacer tanto la reducción y que también esté bifurque desde arriba. Esta también. Ya tenemos aquí una bifurcación, pero si puedes sacar otra más atrás será lo mejor. Y ya tenemos que ir descubriendo también lo que es la piedra. Si vemos, tengo como si fuera un poco de exceso de sustrato ahí. Pero bueno, eso hay tiempo. Y quitarle ese alambre. Muy bien, espero que les haya gustado este video. Saludos. Bye.